Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy les tengo un video que me han pedido mucho, 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 que la verdad no pensé que les interesara tanto y tampoco pensé que tuviera tantos, así que es mi colección de perfumes, no que coleccione perfumes yo en lo absoluto, no colecciono, pero por alguna razón he acumulado bastantes perfumes, creo yo, más o menos, digan un número. Nunca los había juntado, nunca los había puesto todos juntos y ver cuántos tengo, no son tantos, pero sí pensé que tenía menos, como hasta que los vi todos juntos dije, chin, sí tengo bastantes, no soy, les digo, de las que amén los perfumes, o sea, amo los perfumes, pero que los coleccionen, no, entonces esta es mi pequeña colección porque al final de cuentas es pequeña, son poquitos. Está pesado, aquí están todos. El primer perfume que conocí en mi vida, básicamente, fue este de The Guess, sin más recuerdo, o cómo se dice, si bien recuerdo, este me lo regaló una tía, creo que habían sido los 15 de mi prima y le habían dado, porque este era su perfume favorito de ella, y le habían dado bastantes y me regaló uno, y es The Guess, y yo tenía, no sé cuántos años, tendría unos 15, 14, no, yo tenía menos, pero no lo usaba porque me gustaba muchísimo cómo bolea, no sé cómo, cuál es el nombre, yo cuando lo compro, lo vuelvo a buscar como, como perfume morado The Guess, y este me encanta, siento que cuando uso este perfume, me lleva a mi adolescencia, cuando estaba chiquilla, por decirlo, y me encanta, me encanta como huele, huele súper fresco, y no crean que nada más yo uso mis perfumes, también da el lincita, luego se mete a mis perfumes, y ejemplo, yo dejo un perfume ahí abajo del que uso, porque los tengo arriba, y ya luego ella sale toda perfumada del baño, y a veces es de los perfumes más caros que tengo, y yo no les digo nada, pero se me hace curiosita, porque le gusta, le encanta también oler rico, y ya se ha adueñado de algunos, ahorita les voy platicando. Ahora, el segundo perfume que compré fue este de Chanel, que es el negro, y este, ¿sabe por qué lo compré? Era porque vi una entrevista de Vogue con Eiza González, y enseñó, creo que este perfume, o era otro, era un perfume de Chanel, y me acuerdo que dijo ella que si olías a Chanel era porque estabas haciendo algo bien, y yo, yo quiero hacer algo bien, fui y me compré un perfume de Chanel, nada más por eso, porque ella decía que, como si hueles rico, y yo ya les he dicho eso, como si usas un perfume que te guste, y sabes que te costó, cuando te hueles a ti misma, como que sientes que hueles a caro, por decirlo, y te motiva a echarle más ganas, no sé, a mí así, es la botella negra, pero yo pienso que está como aquí, o sea, ya para estos perfumes, con una que te pongas es suficiente, porque están bien fuertes, entonces, con poquito es suficiente. Otro de mis perfumes que ha estado conmigo por años y años y años, es este de Victoria's Secret, que es el Bombshell, y creo que hay otro plateado y otro rojo, la verdad este me gusta bastante, se me ha acabado y lo vuelvo a comprar, y mi hermana fue la que me indució a comprar de estos, creo que una vez me regaló uno, y de ahí para adelante me encantó, o se lo olí, no recuerdo, ya hace tanto año, muchachas, como unos 10 años, y me gusta mucho, siento que tiene un toque fresco y sexy a la vez, juvenil, fresco, y cada que lo usaba me preguntaban muchísimo que qué perfume estaba usando, porque huele bien fresquito, sabroso. Estoy viendo cuál fue el perfume que siguió, pero ya no me acuerdo. Quiero decir que este fue el siguiente que compré, que es el de Coco Chanel, del Mademoiselle, creo que se llama, y muchachas, este cuando olí la primera vez, lo olí, yo dije huele como a viejita, como no me gustó, y dije, hubiera ido a la tienda, y me lo hubiera probado, y no me gustaba, y una vez estaba viendo, pero o sea no me lo puse, nada más me lo puse como aquí, lo que noté fue de que hasta después de un rato, ese olor olía rico, entonces como en cuanto te lo aplicas, no huele delicioso hasta después. Déjenme pongo aquí. Ya tengo rato que no uso este porque agarro como rachitas, uso de uno y luego de otro y luego de otro, y así como una, dos semanas, y ya luego dejo ese y agarro otro. Huele suave muchachas, yo soy pésima para describir olores, ya saben que se los describo, que les huele a muchachas con tacones rojos y así. Pero si puedo, les voy a dejar las notas aquí en pantalla para que nos veamos más profesionales, porque les digo, yo soy una papa para describir olores, fragancias. A mí no más me gusta o no me gusta. Y este, al principio, huelen fuerte, todos los perfumes de Chanel huelen bien fuerte, y ya después como que van perdiendo un poquito, pero no se te va. Dura, dura y dura. Bien puedes echarte en una sudadera y la sacas en un mes y aún huele esa sudadera. De verdad que se los recomiendo con un perfume, ya sé, están caritos, pero con un perfume que te animes a comprar, te va a servir de mucho porque con bien poquito. No como los otros que te tienes que bañar de perfume, no. Si te bañas de perfume con uno de estos, hasta se vomita la gente cuando te huela, porque va a oler demasiado fuerte. Con poquito es suficiente. Dos esprayaditas y ya, vámonos. Porque si se te penetra el olor, se queda por mucho tiempo. Sí me gusta. No sé. Es que estos son diferentes. Como este es como para el frío y de noche. Yo lo usaría. Y este como para el día. En sí son perfumes potentes, diría yo. Creo que el siguiente fue este de YSL, que es el libre. Creo que sí. Y este, muchachas, también es un perfume bastante fuerte. Como que tienen personalidad. Y hay unos perfumes que siento que son así como que son más fuertes. Como que para cuando te sientas empoderada. Y otros como cuando te sientes más dulce y así. Esto es para cuando te sientas empoderada. Al igual que este otro de Gucci. También es un perfume bastante fuerte. Y a veces no los uso tanto porque, ay, se me acaban. Pero este es un poquito más suave. Como malvavisco. Como talquito. Así suavecito. La verdad, me gustan bastante todos. Y los que no, he tenido otros que no me gustan tanto. Y ya no están aquí. Porque los regalo, pasan a mejores manos. Que no es de mi agrado. No que no huelan rico. Pero como cada una, pienso que tienes un nicho de qué olores te gustan. Y cuáles te sientes más cómoda usando. Y estos son los míos. Estos me encantan para el frío y la temporada de otoño. Fascinada con esos en esa temporada. Creo que... No estoy segura cuál seguiría. Creo que este de Gucci. Recuerdan que estoy haciendo videos de serie que ordenaba lo más barato de ciertas páginas. Bueno, pues esto fue una de esas experiencias. Y fue el de Gucci Flora. Muchachas, yo pensé que ni me iba a gustar. Porque es un perfume que no se ve como que huela rico. Como que el olor... El olor... El color. Siento que no huele rico. En mi cabeza un color así no huele rico. No sé por qué relaciono los colores con los olores. Pero en mi cabeza esto no huele rico. Y cuando lo olí y en mi cuerpo... Me encantó. Y este es el que uso todos los días. Ya saben que yo creo que tiene como así un asientito. Lo he estado usando como loca todos los días. Me encanta. Huele delicioso. Siento que no es un olor fuerte. Es un olor que puedo usar todos los días. Este siguiente de Valentino. Me encanta. Siento que si tuviera que escoger un olor para... Para mí... Como... Que digas... Quiero oler toda la vida eso fuera a este perfume. No es suave. Tampoco es demasiado fuerte. Siento que... Fuerto. Fuerte. Siento que es un entremedio de los otros. Y... Este siento que... Me da como poder. No sé. Estoy loca. Ya sé. Pero siento que me da como poder cuando... Cuando lo uso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es de mis favoritos. Y... Sí. Aunque parezca que no les he bajado muchachas. Se los juro. Que los he usado como no tienen una idea. Y esto es... Casi acabándose para mí. Porque... Casi es la mitad. Este otro hace... No tanto que lo compré también. Y... Así me lo acabé. Ya casi me lo acabó. Este sí huele más dulcito. Como... Este me llevé a Cancún. Porque huele demasiado rico. O sea, es como fresco. Pero como un poquito dulce. Y... Es el Black Opium. De YSL. De... Yves Saint Laurent. Muchachas. A lo mejor pensarán que este no huele rico. Porque se ve como que no. Pero sí. Miren ya lo que me queda. Me la he estado pensando si necesito otro o no. Creo que esta es una versión más chiquita. Venía en un gift set. Que compré la Navidad pasada. No sé. Digo. ¿Para qué compro si tengo más que puedo usar? Entonces me estoy aguantando. Y mejor no lo uso. Voy a tratar de... Si se me acaba ese. Pues tengo otros. ¿Verdad? Pero me gusta mucho. Me gusta. Y este ha sido de mis fragancias. Que uso todos los días. Y este. Como me gusta. Y este cuando me quiero sentir como... Empoderada. Y los otros como para variarle. Este otro... Este es de Prada. Es el... Recuerdan que... También de la serie que hice. Que ordené un perfume de Prada. Y este huele... Eh... Dulcito. Fresco. Pero como más... Más fuerte que esos otros dulcitos. También me gusta mucho. No soy muy batallosa para los olores. Me gusta bastante también. Pero no es algo que... Agarre todos los días. Como... Porque tengo otros que me gustan a lo mejor más. O más bien porque no me lo quiero acabar. Y sí me gusta. Porque sí me gusta. Ahora... Este perfume es... Mi favorito de todos. No por el precio. Pero porque de verdad huele delicioso. Creo que sí es el más caro que tengo. Es... Este. Es el de 70 mililitros. Am... Miren dónde lo llevo. Ya casi a la mitad. De verdad que ya ni siquiera quiero usarlo. Porque... Siento que me lo voy a terminar. Y no quiero comprarlo otra vez. Porque está muy caro. Pero cuando lo he usado, muchachas. Ténganlo por seguro. Que me siento como que... Súper empoderadísima. Y... Me encanta. Huele suave. Huele elegante. Cada que me lo pongo... Me preguntan... ¿Qué perfume traigo? Y ni siquiera sé decirles la marca. Uno bien raro. No sé cómo se llama. Pero me encanta. Y... De todos los otros perfumes. Daniel nunca me ha dicho nada. Como... Oh, huele rico. Nada. Y este sí. Este... La primera vez que me lo puse. Me dijo... Huele bien rico tu perfume. Y yo... No... No quieres que huela bonito. Me gusta. Bastante. Sí. De todos. De todos. De todos. Este. Como dicen. De ese... Sin pensarlo. Es mi favorito. Tengo muchos que me gustan. Pero... Ese es mi favorito. Ahora enseguida tengo este de Tom Ford. Que es el de... El blanco con dorado. Este es más para la playa. Siento que huele como a coco. Como a piña. Como floral. No floral. Como playero. Como fuera algo que te recuerda a la playa. Y... Este... Casi no lo uso. Es la versión más chiquita. Creo que tienen una más grande. Igual la de a ver otras más chiquitas. Esta es de 30 mililitros también. Me gusta. Pero casi no lo uso. ¿Por qué? Porque siento que... Esto es como para el verano. Me lo quería llevar a la playa. Pero tenía miedo que me lo tiraran en el avión. Tenía miedo que se me perdiera. Así que no me lo lleve tampoco. Porque... Tampoco está barato. Y... Aquí como para una ocasión especial. Algo que quiero recordar. Me pongo... Cierto perfume. Y ya después cuando lo huelo. Me recuerda a esa fecha. No sé si les pasa igual. Una vez en Instagram. Les pregunté que cuáles eran sus perfumes favoritos. Porque andaba en búsqueda de un perfume. Que no tenía... ¿Qué? Pero la loca de mí. Y todas me recomendaron este. De Versace. El... De cristal. Se llama Bright Crystal. Y sí huele. Huele bien. Pero no es algo... No es uno que... Que lo use todos los días. Sí es como para usarse todos los días. La verdad. Como no es muy fuerte. Pero tampoco es este... Muy suave. Sí es como algo que usaría todos los días. ¿Por qué les digo que todos los días? Porque hay unos que están bien fuertes. Que no los usará todos los días. Como este. El de Libre. El de YSL. No. Este de cada ocho días. Por ejemplo. Son demasiado fuertes. No sé. Siento que te cansarías del olor. Y este sí. Fue algo que usará todos los días. Está fresco. Huele limpio. Este sí. Puedes usarlo todos los días. Huele delicioso. Todos. Todos los días. Pero pues no. ¿Quién quiere estarse gastando todos los días eso? No. La última adquisición que hice fue este de Chanel. Es el Chance de Chanel. Y otra. Otra vez. Al principio los perfumes de Chanel cuando los hueles. No huelen tan rico. En mi opinión. Como que necesitas como darles aire. Y así como. Espacio. Y ya después sí huelen rico. Y lo que más me gusta es que después de una hora. Hueles delicioso. Y el olor te dura horas y horas y más horas. Me encanta. Como la frescura que tiene después de un rato. De horas y horas. Este es el de Kylie Jenner me parece. ¿O de quién es? ¿De Kim Kardashian? No estoy segura. Sí. De Kylie Jenner. De las fragancias de Kim Kardashian. Compré los tres perfumes. Que es otro. No recuerdo. Uno rojo. Y otro más clarito. O saben que se me olvidó. Tengo otro perfume ahí en mi buro. Que es el cuerpo. Como es de Kim Kardashian. El perfume. A lo mejor el cuerpo también. Y. No sé qué decirles muchachas. Es esta cosita nada más. No están tan baratos. Pero tampoco tan caros. No están como. Uf. Qué bruto. Qué bruto. Qué rico huele. No. No. No soy fan. De las fragancias de ellas. Como. No me gustaron. No me gustó tanto. Y también tiene el. Otro. El rosa fuerte. También lo tiene Dailene en su cuarto. Porque. Ella. A cada rato. Se anda echando perfume. Y. Eso sí. Los puede usar. Las horas que quiera. Este. También compré. El negro. Y. Sí huele. Mejor. Pero. Tampoco es de mis favoritos. Como. Sí. Están bien. Pero no. No fuera algo. Que. Me gustara. Como. En vez de haberme comprado. Todos esos. Cuatro. Cinco perfumes. Que compré. Mejor me hubiera comprado. Uno. Solo. Que sí me gustara. Pero. Yo quería. Tratarlos. Pensaba que. Me iban a encantar. Compré. Un montón de perfumes. De ellas. Y no. No me gustaron todos. Así que. Nada más. Me quedé con uno. Por. Quedármelo. Y. Este. Le digo. Dailene. Tiene otros. En su cuarto. Este otro. Es de. Es de Sara. Y es. Eveny Woods. Y no he tenido. La chance. De comprar. El perfume. Completo. Solamente. He comprado. La muestrita. Y muchachos. Huele bien rico. Huele a caro. Huele. Como a madera. Como musky. Como a bosque. Pero. Fresco. Y elegante. Me gusta mucho. Es una buena opción. Porque no están tan caros. Tengo este. De Michael Kors. Que apenas. No hace tanto. Que compré. Huele a fresquito. También. Fue algo que usara. Todos los días. Ahora. Tengo. De estos. De Skylar. Tengo muchos. Huelen bien rico. Tengo el de. Cashmere. Perfecto. Para la temporada. Duran mucho. Los perfumes. Estos. También. El Vanilla Sky. Completo. Y el. Ay. Y este verde. No sé cómo se pronuncia. Pero. Huelen. Bonito. Estos. Me los mandaron. Ellos. Skylar. Me los mandó. Acá. Tengo otro. Que es. Pink Canyon. Creo que este es mi favorito. Huele. Como. 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 A maderita. Casi. Tirándole a este. Pero. Con un. Poquitito. De dulce. Y no son tan baratos. Tampoco. Muchachas. Eh. Si. Huelen rico. Duran. También. Mucho. Es una buena opción. Por si no conocían. Estos perfumes. Eh. Si me gustan. Pero. Tampoco es. Eh. No ha agarrado la maña. Como. Necesito agarrar un perfume. Y. Quedarme con él. Y me quedo con él. Como les digo. Dos. Tres semanas. Hasta que. Cambio a otro. Y así. Se va el corte. Ahora. A lo mejor. Muchas. Ustedes saben. Y les he estado enseñando. Eh. Los perfumes de Dossier. Tengo. Muchos. Creo que tengo uno. Seis. Siete. Tengo como ocho. Por ahí. Debe de haber otro. Ah. Me manda. La compañía. Me los manda. Yo escojo las esencias que quiero. Y. Este. No me quedo con todos. Porque entonces. Me lleno de perfumes. Ah. Me quedo con algunos. Y otros. Se los doy a. Para regalos. Y así. Entonces. Como les di a mi hermana. Mi mamá. Y. Pues sí. Como me quedé con el. Woody Sandalwood. Floral Marshmallow. Este es. Uy. Le traté de rayar en la parte de abajo. Pero. Kilian. Love. Don't be shy. Este. Me gustó mucho. Y ya se los he ido compartiendo. Tengo el. Ambury. Cedarwood. Ambury Cherry. Que es el de Tamford. La. Este. Inspiración. Floral Lavender. Ambury Vanilla. Es parecido a que. Y Citrus Green Apple. Que este es de. No me puedo acordar. Pero. Les digo ya. Si ven los vlogs. Ya les he enseñado allá los. Los perfumes. Tengo muchos. Y igual. Les digo. Agarro de uno. Y luego de otro. Y tengo para. Variarle. No me quedo con todos. Les digo. Ni de los otros. He comprado otros. Y. Siento que no va el olor conmigo. Y. Se los doy a otra persona. Porque. No. Sientes que no los vas a usar. Pero si. Esos son todos mis perfumes. Muchachas. Ojalá ahí les sirvan. Las reseñas. Si les pudiera. Recomendar. Tres. Tres perfumes. Que son de mis favoritos. Bueno. Voy a decirles. Cinco. Este fuera el número uno. Este fuera el número dos. El de Valentino. El tres fuera este. El Black Appium. Y. Este. El cuatro. El de Gucci. El Guilty. Y. No sé cuál decirle. ¿Cuál me gusta más? Es que hay uno. Como ejemplo. Tengo. Estoy entre. Entre si este. O este. Porque. Este lo uso todos los días. Quiere decir que me gusta más. No. Porque este lo uso para ocasiones más especiales. Al igual que. Este otro. Como. No todos los días. Solo ocasiones especiales. Entonces. Por eso este no me gusta tanto. Porque no lo uso. No sé. Nada muchachas. Espero y les sirva. Y. Este. Se entretuvieran un ratito conmigo. A lo mejor tenían duda. De qué perfumes uso. A qué huelo. Bueno. A eso huelo. Y a veces a cebolla y a ajo. Porque hago de comer también. No sé qué. No sé. Pero sí. Esos son mis perfumes favoritos. Que. Tengo. Que. Me he quedado a lo largo del tiempo. Porque les digo otros. Los vas pasando. Porque no son de tu. Este. Como que tu. En cada cuerpo. Cada cuerpo. Reacciona al perfume diferente. A lo mejor. En mí este huele diferente. Pero en otra persona. Huele más rico. O no huele tan rico. O hay de gustos a gustos. Todo depende del pH de cada persona. Pero sí. Esos son mis perfumes. Mis bebés. Que les digo. Ni pensaba que tenía tanto. Voy a contarlos bien. O este es el que me faltó. Este ahí lo he tenido por años. Porque. Se me hace bonito. Creo que es el de. Diamond. De. Un artista. Pero. De abón. Dice. Tengo muchísimo. Que no lo uso. Nada más lo tengo ahí de adorno. Porque se me hace bien bonita la botella. Ni sale. No sé. Treinta. Según yo me salieron treinta. Si sé contar. Y si no. Pues. Menos. Pues nada muchachos. Ojalá y les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Díganme si quieren ver colección de lentes. O de qué más. Bolsas. No tengo tantas. Pero díganme. Que quieren ver. Y trataré de grabárselos. Les dejaré el link en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!